¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de primero de primaria? Esperen, déjenme quitar mi cubrebocas, tomándolo por las agarraderas, doblarlo a la mitad con mucho cuidado de no tocarlo y guardarlo en una bolsita de plástico. Ahora sí, ¿cómo están, niñas y niños? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender, porque estamos a punto de comenzar con la asignatura Conocimiento del Medio. Y la maestra Leni me dijo que esta clase va a estar muy divertida. Nuestro tema es animales domésticos y silvestres. Pero antes, ¿ya se lavaron las manos? Vamos con Ajo Listo para que nos recuerde cómo debemos lavar nuestras manos correctamente. ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Con estos consejos nos vamos a poder lavar las manos muy bien. Ahora sí, estamos listas y listos para darle la bienvenida a la maestra Leni. ¡Ayúdenme! ¡Maestra Leni! ¡Bienvenida! Hola, Ale, ¿cómo estás? Nos saludamos y saludamos a todos los alumnos que nos están mirando desde casa. Voy a quitarme mi cubrebocas para poder empezar nuestra sesión. Bien, el día de hoy vamos a aprender algo muy, muy interesante. Se trata sobre más animales. Otra clasificación diferente a la que hemos estado observando. Quiero que recuerden todas aquellas clasificaciones de las que hemos estado platicando en las clases anteriores. ¿Lo recuerdan? ¿Tú lo recuerdas, Ale? Creo que sí. ¿Ustedes allá en casa? Muy bien. Bien, recordamos que los clasificamos por tamaño, por color, por aquello que cubre su piel y su cuerpo. También los clasificamos por número de patas. Y bien, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo clasificar a los animales por domésticos o silvestres. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Saben a qué se refiere animales domésticos o animales silvestres? Bien, vamos a verlo el día de hoy. Vamos a platicar, Ale, sobre todos estos animales que son domésticos. Presten mucha atención, porque los animales domésticos son aquellos que requieren el cuidado del ser humano. Estos animales dependen directamente del ser humano. Quiere decir que los podemos alimentar. ¿Qué más? Que pueden vivir con nosotros en la casa o que los podemos tener en una granja. Muy bien. También pueden ser animales de compañía. Esto quiere decir, como dices tú, que puedan vivir con nosotros. Lo importante de los animales domésticos es que están en contacto o en convivencia directamente con el ser humano. Bien, vamos a platicar sobre aquellos animales silvestres. ¿Puedes pegar esta palabra, Ale? Claro. Claro, los animales silvestres son aquellos que viven en completa libertad. No dependen del ser humano. Buscan su propio alimento. Y además, buscan también su lugar de resguardo. Quiere decir que el lugar en el que viven lo buscan ellos. La diferencia entre los animales domésticos y silvestres es la libertad con la que ellos pueden buscar su resguardo y su alimento. Bien, ¿les ha quedado clara la explicación? ¿Tú qué dices, Ale? Yo creo que sí nos ha quedado bastante clara, maestra, Leni. ¿Ya podemos identificar cuáles son aquellos animales que conviven directamente o que pueden convivir directamente con el ser humano? Piensen, ¿qué animales pueden ser? ¿Ustedes conviven directamente con algún animal? Tú, Ale, ¿convives con animales? Sí, yo tengo cinco gatos. ¿Cómo se llaman tus gatitos? Cuéntanos. Se llaman Felipe, Botas, Petaca, Nina y Pepe. Cinco gatitos, cinco gatitos. Bien, Ale nos acaba de comentar que ella sí convive con animales. Quiere decir que esos gatitos son animales domésticos. Y otros animales con los que no tenemos contacto por el lugar en el que viven o por otras características se llaman silvestres. Bien, de estos animales que tenemos aquí, ¿cuáles creen ustedes que pueden estar en contacto con el ser humano? Mmm, a ver, veamos. ¡Ah! Pues aquí tenemos una vaca. ¿Una vaca? Por supuesto. Una vaca es un animal doméstico. ¿Por qué? Porque puede depender directamente del ser humano. Entonces, ¿qué te parece si pegamos como ejemplo de animal doméstico nuestra vaquita? Aquí tenemos a una vaquita. ¿Ya la vieron? Ahora piensen, hay animales que tal vez sí pueden estar cerca de los seres humanos como un elefante. Sin embargo, no los podemos domesticar. No podemos hacer que vivan cerca de nosotros y que además puedan estar dependiendo directamente del ser humano. Ya que también la vida de un animal silvestre cambia cuando se convierte en mascota. Hay animales que no pueden ser mascotas. Bien, como animal silvestre, ¿qué otro animal podemos pegar? A ver, un animal silvestre, pensemos... ¡Ah! ¡Una ballena! ¡Claro! ¡Una ballena! Una ballena no puede estar en un cautiverio o que dependa directamente del ser humano. Mucho menos ser una mascota. Por lo tanto, lo vamos a poner en animales silvestres. Silvestres. Muy bien, Ale. Bien, ya tenemos esta explicación de animales domésticos y silvestres. ¿Me pueden decir, bien, ya cuál es la diferencia entre ambos animales? ¿Tú sabes, Ale, cuál es ya la diferencia entre estos animales? Pues que unos pueden estar muy cerca de los seres humanos e incluso podemos cuidar de ellos y otros definitivamente no. ¿Por qué no sería bueno ni para los animales ni para nosotros? Muy bien. Voy a pegar las siguientes palabras. Observen y presten mucha atención. Y tú vas a pegar esta, Ale, que corresponde a los animales silvestres. Ok. La primera dice actividades. ¿Podemos hacer actividades con los animales silvestres? ¿Puedo llevar a pasear a la ballena? Mmm, mmm. ¿Puedo jugar con una ballena? Mmm, mmm, mmm. Bien. Las actividades podemos hacerlas con animales domésticos. Por lo tanto, voy a pegar esta palabra con actividades. Ok. ¿Tú qué palabra tienes, Ale? Yo tengo la palabra libres. Libres corresponde a animales domésticos o silvestres. ¿Qué animal vive en completa libertad sin depender del ser humano? ¿Los animales silvestres o domésticos? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que los animales silvestres, porque ellos se encargan de buscar su comida y su resguardo. Quiere decir que pueden ir a donde quieran, como quieran. Creo que son libres. Muy bien, vamos a pegar esta palabra en donde dice animales silvestres. Bien. Para continuar, tengo otra palabra. Compañía. ¿Qué animales pueden servir de compañía? ¿Puede servir una ballena como un animal de compañía? Mmm, creo que no. Imagínense, una ballena con ese tamaño tan gigante que apenas cabe aquí en nuestro salón. Imagínate que quiero ver una película, me siento y siento a mi ballena. Yo creo que no quedaría como animal de compañía. Sin embargo, un animal doméstico sí puede ser un animal de compañía. Así que voy a pegar esto. Aquí. ¿Tú qué más tienes? Yo tengo independientes. ¿Saben lo que significa la palabra independiente? Independiente, independiente quiere decir que no depende, que no depende del ser humano para vivir. Independiente es que es libre, es que el animal busca su propio alimento, busca su resguardo y busca estar con animales de su especie. ¿Qué animales serán independientes? ¿Los animales domésticos o los animales silvestres? Yo creo que los animales silvestres, ¿verdad? Totalmente. Bien, vamos a pegar esta palabra en donde dice animales silvestres. Para continuar, tengo una palabra muy importante. Ya que el ser humano está encargado también de proporcionar esto a los animales, pero no nada más el ser humano. También la naturaleza puede proveer el agua a todos los animales. ¿Dónde puedo pegar la palabra agua? ¿En animales silvestres o domésticos? ¿Ustedes qué dicen? Es una pregunta muy interesante, porque por lo que nos acabas de explicar, pues podría ser en los dos. Claro, lo voy a pegar en medio, porque los animales domésticos y los animales silvestres requieren agua para sobrevivir. Y esa se la puede proporcionar el ser humano a los animales domésticos y además la naturaleza la puede proveer a los animales silvestres. Bien, ¿qué palabra tienes? Tengo la palabra derivados. ¿Derivados? Bien, derivados tiene que ver con aquello que los animales pueden proveer al ser humano. Por ejemplo, la leche. La leche es un derivado de la vaca. Por lo tanto, eso puede corresponder a los animales domésticos o silvestres. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué animales pueden proveer derivados a los seres humanos? ¿La ballena puede proveer un derivado? No, ¿verdad? Yo creo que no. Pero hay muchos animales que sí proveen esos derivados. Por ejemplo, la vaca, la gallina. ¡Gallina, claro! ¿Cuál es el derivado de la gallina? ¡Los huevos! ¡Los huevos! Muy bien. Entonces voy a pegar la palabra derivados en animales domésticos. Muy bien. Para finalizar, les voy a enseñar esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Alimento. Animales domésticos o silvestres requieren alimento. El alimento lo puede proveer el ser humano o la naturaleza, cualquiera de los dos. Por ejemplo, Ale, ¿tú a tu gatito lo alimentas tú o él sale a buscar su alimento? Lo alimento yo, porque los animales domésticos es preferible que no salgan a la calle, que estén en casa para que puedan estar seguros. Y si él tuviera que salir a buscar su comida, estaría expuesto a muchos peligros en la calle. Entonces yo lo alimento. Tú lo alimentas. Muy bien. ¿Y será que yo puedo ir a buscar a la ballena y alimentarla yo? No, creo que no. Además, creo que no la encontraré en el mismo lugar, porque una ballena no tiene un lugar específico para vivir. Por lo tanto, el alimento lo puede proveer el ser humano, como Ale lo hace con sus gatitos, o puede proveerlo la naturaleza, que la ballena busca su propio alimento. Por lo tanto, esta palabra la voy a pegar en domésticos, en silvestres o para ambos animales. ¿Ustedes qué dicen? Para ambos animales. Muy bien, para ambos animales. Solamente que recuerden que el agua y el alimento lo pueden obtener de ambas maneras, por el ser humano o por la naturaleza. Muy bien. ¿Podemos ver aquí otros animales, Ale? Y podemos darnos cuenta que hay más, hay muchos, y que también los puedo clasificar en domésticos y silvestres. ¿Será fácil poderlo identificar? Yo creo que con todo lo que nos has dicho de esta clase, maestra Leni, sí puede ser fácil. Bien, ¿puedes encontrar otro animal que sea doméstico, o sea, que pueda convivir y que dependa del ser humano? Sí, sí, un perro. Un perro, ¿dónde hay un perrito? Ah, muy bien. El perro es un animal doméstico o salvaje. Miren, miren qué lindo. Muy bien, es un animal doméstico. Pero les quiero recordar que también existen perros silvestres. Esos perros silvestres viven solos, buscan su propio alimento, buscan su propio resguardo, y por lo tanto también hay animales o perros que son silvestres. Pero el perro que tenemos acá lo vamos a colocar en animales domésticos. Muy bien. ¿Qué otro animal podemos colocar en silvestres? Quiere decir que viven solos y no dependen de lo que les podamos dar nosotros. Yo ya vi uno, Ale. ¿Cuál? Ese animal seguramente sí busca su propio alimento, su resguardo y todo. El cocodrilo. ¡Ay, el cocodrilo! ¿Se imaginan tener este cocodrilo en la sala de su casa? ¡Ay, no! Si solo con verlo pasar aquí por el salón ya me dio mucho miedo. ¿Será posible que sea doméstico? No, definitivamente no. Yo creo que no, Ale. Lo vamos a pegar en donde dice animales silvestres. Muy bien. Como pueden darse cuenta, podemos ir clasificando los animales si corresponde a animales domésticos o silvestres. Simplemente piensen de dónde pueden obtener su alimento, su resguardo y si pueden ser animales de compañía o que puedo tener cerca del ser humano sin que pueda causar algún peligro. ¿El cocodrilo puede causar algún peligro? Sí, 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 sí puede causar un peligro. Por lo tanto, también no es un animal que pueda estar domesticado por el ser humano. ¿Ustedes creen que el perrito pueda causar algún peligro? Bueno, si se le molesta, a lo mejor, pero en general son animales dóciles y que ya tienen muchísimos años acostumbrados a convivir con los seres humanos. Así es, y como les comenté, habrá perros que son silvestres y que tal vez de esos animales sí tenemos que tener un poco de precaución porque no están acostumbrados a relacionarse con los humanos. Bien, para continuar nuestra clase, quiero que juguemos, Ale. ¡Sí! Vamos a trabajar con nuestro libro de conocimiento del medio. ¡Perfecto! Así que preparen su material y en la página 50 vamos a encontrar esta página que nos dice como título animales domésticos y su cuidado. Como pueden ver, son los animales o algunos animales de los que hemos estado hablando el día de hoy. Así que vamos a pegar nuestra página del libro en el pizarrón y la vamos a realizar entre todos. Si no tienes tu libro a la mano, no te preocupes. Solo presta mucha atención para que cuando lo tengas al alcance puedas ir contestando lo que corresponde. Bien, ¿qué dice nuestra indicación, Ale? Nuestra indicación dice... Animales domésticos y su cuidado. Encierra los animales acostumbrados a vivir junto al ser humano, es decir, los animales domésticos. Bien, antes de empezar esta actividad, podemos ir viendo todos los animales que están en la página y después los iremos clasificando. ¿Qué animales puedes mencionar, Ale? Pues tenemos un gato, una vaca, un puerco espín, un oso, un pato, un conejo, un burro y... parece un jabalí. Parece un jabalí. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos todos esos animales, ¿cuáles de ellos corresponden a animales domésticos? Y pues vamos a comentar. Tú mencionaste al principio en esta clase un gato. ¿Será que el gato es un animal doméstico o silvestre? ¿Ustedes qué dicen, niñas y niños? Es un animal doméstico, ¿verdad? Porque al igual que los perros, tiene muchos años acostumbrado a vivir junto a los seres humanos. Muy bien. Entonces, nuestro primer animal es el gato. Entonces, vamos a encerrar en un círculo a un gato. Muy bien. Para continuar, tenemos una vaca. La vaca, como ya lo vimos, es un animal doméstico. Entonces, la vaca corresponde a nuestros animales domésticos. Así que también los vamos a... Encerrar. Encerrar. Muy bien. ¿Y qué hay, por ejemplo, del oso? El oso... ¿Vamos a encerrar el oso? ¿Ustedes qué dicen? ¿El oso corresponde a los animales domésticos? Creo que no, porque los osos necesitan vivir en el bosque, necesitan conseguir su propio alimento, son muy grandes. Y además, recuerda que comentamos que si están cerca del ser humano, también pueden causar algún tipo de peligro. Por lo tanto, el oso no es un animal doméstico. Así que el oso no lo vamos a encerrar. Ok. ¿Y el conejo? El conejo. ¿Ustedes tienen conejos en casa? ¿Alguna vez han estado cerca de un conejo? ¿Puede una persona hacerse cargo del cuidado de un conejo? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, vamos a encerrar a nuestro conejito. También tenemos un puerco espín. Un puerco espín. ¿Un puerco espín será un animal doméstico o silvestre? Yo no estoy muy segura, pero creo que debe ser un animal silvestre. Es un animal silvestre. Por lo tanto, el puerco espín no lo vamos a encerrar. ¿Qué otro animal tenemos ahí, Ale? Tenemos un burro. Un burro, un burro. Bien, el burro tal vez no pueda ser un animal de compañía o tal vez sí. Sin embargo, ¿un burro puede estar a cargo de una persona? ¿Será que una persona puede alimentarlo, buscarle un resguardo, darle agua, alimento o hacer algún tipo de actividades con él? ¿Tú qué dices? Sí, los burros se utilizan mucho, sobre todo en el campo. Ayudan a transportar paja, alimentos, incluso personas. Muy bien. Por lo tanto, ¿el burro es un animal doméstico o silvestre? Doméstico. Bien, vamos a encerrar a nuestro burrito. Muy bien. Continuamos con... Con este animal que no estamos muy seguras de qué es. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Qué es ese animal? Es un jabalí. Sí, es un jabalí. Muy bien. ¿El jabalí es un animal doméstico? Yo creo que el jabalí es un animal silvestre. Muy bien. Por lo tanto, el jabalí no lo vamos a encerrar. Vamos a continuar con... Hay un animal más. Sí, el pato. El patito. ¿El patito puede depender del ser humano? ¿Será que puedes tener patos y poderlos alimentar tú? Yo creo que sí. Yo he visto patos en los lagos, en las lagunas, y la gente les da de comer en los estanques. Claro. Puede ser que sea un animal doméstico, pero también puede ser que sea un animal silvestre. ¿Por qué? Porque puedo tener patos en mi granja. Puedo cuidarlos, puedo alimentarlos, pero también hay patos que crecen naturalmente en el hábitat en el que se desarrollan. Por lo tanto, ¿un pato puede ser un animal doméstico? Sí. Sí. Entonces, vamos a encerrar a nuestro patito. Muy bien. Ya tenemos a nuestros animales encerrados, los que son domésticos. Bien. ¿Qué pregunta continúa, Ale? Dice... ¿Convives con algunos animales domésticos? ¿Cuáles? Bien. ¿En casa? Piensen. ¿Tengo animales domésticos en casa? ¿Están a cargo de mí? ¿Puedo alimentarlos? ¿Son animales de compañía? ¿Puedo hacer actividades con ellos? ¿O tal vez puedo obtener algún derivado de esos animales? Si tu respuesta es sí, quiere decir que sí convives con animales domésticos. ¿Cómo se llaman? Algunos de ellos pueden ser hasta tus mascotas. Bien, vayan contestando ustedes en casa y con ayuda de un adulto pueden contestar esa pregunta. ¿Cuál es la que sigue? La pregunta que sigue es... ¿Qué diferencia hay entre los animales domésticos y los silvestres? ¡Qué pregunta tan interesante! ¿Cuál será esa diferencia entre los animales domésticos y silvestres? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, Ale? Yo recuerdo que al principio de la clase la maestra Lenny nos explicó que los animales domésticos normalmente requieren que los seres humanos les ayudemos a buscar un resguardo, los alimentemos y conseguimos derivados de ellos. Y con los animales silvestres no podríamos hacer nada de eso. Ellos se encargan de buscar su propia comida, su propia casita y si los tenemos cerca podrían representar un peligro. Muy bien, por lo tanto, la diferencia es la libertad con la que pueden vivir los animales. Los silvestres son libres y los domésticos dependen del ser humano. Vamos a seguir repasando este tema en la siguiente clase. Así que no falten a su clase y los esperamos. ¡Ay, qué clase tan bonita! Muchas gracias, maestra Lenny. Gracias, Ale. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con animales domésticos y silvestres en la asignatura Conocimiento del Medio para las Niñas y los Niños de Primero de Primaria. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero antes, ¡vamos a movernos! ¡Vamos a movernos, maestra! ¡Vamos a movernos, gallinitas! ¡Vamos a movernos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar. Y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. 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 Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Yair. Bien hecho. A continuación, vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Yair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Yair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.c.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. Tres. 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 Gracias por ver el video.